¿Y dónde se vayan a las mujeres que vienen solteras esta noche? ¿Dónde están todos los hombres que son aún vírgenes, compadre? ¡Vámonos recio! ¡Vámonos recio! ¡Estamos grabando en vivo, señores! ¡Si se va para YouTube, claro que sí, compadrito! ¡Estamos grabando en vivo, muchachos! Así que vamos a bailar, ¿vale? ¡Súndale, papáles! ¡Súndale, súndale, súndale! ¡Estás escuchando a la potencia del globo! ¡Ay, ay, 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 mamacita! ¡Sonido a la potencia del globo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Perdón las muchachas bobas que nos acompañan, muchachas! ¡Hoy sí vinieron varias, eh! ¡Ah, ay, ay! ¡Ah, ay, 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 ay! ¡Aquí viene la música! ¡Ah, ay, ay, ay! Señoras y señores, pero dale guas, dale guas, vamos a bailar guapango familia, vamos a bailar madre que te quiere, y vámonos recio, vámonos recio compadre, suéltala, ay, 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 mamacita, ay, 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 mamacita, viva México,